¡Hola que tal muchachos! ¿Cómo están? Yo soy Frank Franky y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy... ¡Leyenda Z! ¡Wow! El delay de nuestros audios es maravilloso. Está súper desplazado, ¿verdad? Sí, un poco. Pero lo que les queremos decir es este nuevo formato, esto que están viendo en estos momentos es porque venimos grabando en mi canal de Twitch y el día de hoy traemos... ¡Summons! Así es, a ver qué tal te va Franky y si me animo a ver cómo le hacemos, pero yo también me aventaré igual y una tanda. Lo puedes poner así enfrente de tu cámara y ya todo el mundo lo ve. Ahora, correcto. Ahora, supongo que te vas a ir por Vegeta así mamalón, ¿verdad? Pues mira, honestamente voy a aprovechar los tres de... los tres de descuento de Vegeta y el gratis y listo, solo Vegeta. Ok. Sí, sí. Muy bien Frank. A ver qué tal te va. Pues yo digo que vayamos empezando, ¿no? Así es. Ahora sí que una... yo sigo ponderándome a ver cuál de los dos le tiro. Ok. Porque no sé si... ¡Ay! O sea, quiero el Goku. Sin duda quiero más al Goku que al otro, pero preferiría una copia del LR de Vegeta para que ya tenga tres. Claro. Sí, sí, sí. Pero pues el LR lo puedes comprar después, no pasa nada. Eso es correcto. Eso es correcto. Bueno, vamos a empezar. El primero. Lárame por qué. Claro que sí. Ajá. Pues mira, viene Goku, bien feliz volando, con Vegeta y con 17. Dijo Kamehame, pero viene en Rainbow. A ver. Y Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Ay. A ver qué pedo. Uy, güey, un Yako. Excelente unidad. Hijo. No mames, ya con eso, güey. Un Dabura SR, ¿por qué no? Magueta. Uy, la Suprema del Tiempo. Un Vegeta SR, ¿eh? Queremos esas subs. No, bueno. Ya con eso. No, un Neil R. Goten R. No, bueno. Trunks Niño SR. Un Goku viejito todo culero, güey. No mames. Qué pinche somos más culero. Bueno, voy con mis siguientes. A ver qué tal. Denos amor en el chat, muchachos, para que nos salga algo, güey. Sí, por favor. Gugueta anda escribiendo que ¡Vegeta, sal! Venga. A ver, Frankie. Ok. Viene Goku. Con Vegeta y con Goten. Oh, my God. Ok. Se van a fusionar. Se van a fusionar. Ya habló Vegeta. Y se fusionan en Super Saiyan. Ok. A ver, a ver. A ver qué tal. A ver cuál, a ver cuál. Ojalá Saban y Vegeta, güey. Ojalá. Estaría increíble. Un Gohan SR. Qué horror. Un Vegeta Intel SR. Eso estaba featuring, ¿no? Dodoria. Trunks. Trunks del futuro. No, no, no. Un Android 16. Un Raditz. Madre, un rico. Va a ser el último. ¡Un Vegeta Super Saiyan 4! ¡LR, güey! ¡No mames! ¡Güey! Ya tienes el segundo camino. ¡Ah, güey! Nice. Nice. Gugueta lo predijo. Gugueta dijo que me iba a salir un Vegeta Super Saiyan 4. ¿Y sí? ¿Y sí fue así? Muy bien, vamos con el último. Va por el... ¿Cuántas copias tiene el tuyo? Esta es la segunda. ¿Viene Bills, Vegeta, Yamcha? ¿La segunda copia? ¿O sea, ya tiene dos caminos abiertos? No, uno. Viene Rainbow. Ok, pero oye, bastante bien. Ya va a... Crítico y todo el pedo. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, y ya. Ahí se quedó. A ver qué tal, a ver qué tal. Un Vegeta SR. Un Gohan. Un Apa. A ver. Un Dabura. Un Nis. Ojalá. Ya llegó a su lado aquí, que justo estaba preguntando por ti hace rato. Ojalá te sabe el Vegeta, güey. Chao, tú. Ay, hola. Hola, no te conozco, pero hola. Estaba muy preocupado por ti. No mames, un Paikuhan, güey. Ay, a ver, a ver. Un Paikuhan, no seas mamón. Qué horror. A ver, soldado. ¿Tú qué crees que me salga? Voy a hacer de... Del de Goku. ¿Del de Goku? Me falta el gratis, ¿eh? No, es ese Paikuhan. Wow. El delay de nuestra conversación es asombroso. Es, es, es... F. Correcto. Es que apenas en pantalla vi al Paikuhan, pero... A ver, vato gratis. Ok. A ver qué tal, a ver qué tal. Viene Vegeta y Yamcha. ¿Qué pedo? Vegeta entró en todos, ¿eh? Chapa la patata. Ay, huevo. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Super Saiyan 3. Ay, se quedó en Super Saiyan 2. Maldita sea. A ver. Vegeta. Rasen. Yakon. Ajá. Gohan. Cell Jr. Rosenshenron. Taopaipai. Y un Shinshenron que no me sirve de nada. Y ya. Bueno, por lo menos hubo un LR. Ni pedo, Frank. Por lo menos hubo un LR. Sí, pero está chido. Y estuvo muy bien. Me encanta, me encanta el diseño del Vegeta Super Saiyan 4 en LR. Y cuando sale, me encanta el diseño. La neta sí, sí está bien chido. Mira, puedo hacer un multi de tickets. ¿Te late? Me echo el multi y ya vas tú con tus tickets. Con tus amas. Ok. Sí, sí, bronca. Vamos a ver, vamos a ver. Dice Wicho que espera que se activen subs y pago porque ahora no me deja suscribirme. Sí, tengo que hacer toda la actualización. Soldado dice, yo digo que a Alejandro le sale cualquiera menos Goku Super Saiyan 4 LR. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Quedan los tickets. ¿Pero de estarle el Goku nuevo? Ya con eso. O sea, el nuevo Goku estaría muy bien. La neta, la animación y la categoría. ¡No mames! Y el Goku tendría el primer camino. Dijo Warida. Vamos a ver. Ok. Se viene seno. Vamos a ver, vamos a ver. Dijo Warida. Yo esperaría el nuevo Vegeta. Este era muy chido. Gurdo. Gurdo. Ay, pensé que era cambio de pantalla. ¡El nuevo Vegeta Attack! ¡Wey! Super Saiyan 2. ¡A juego que sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡A juego! Salieron los dos. Gogeta. Gogeta tuvo mucha razón. Sí me salieron. ¡A juego! Nada, nada mal. Esos tickets. ¡Muchas felicidades, mi Frank! Esos tickets valieron toda la pena. ¡Ay, un Gottex Strength! Así es, así es. ¡Felicidades! ¡A huevo! Muy bien. Pues ya tenemos... Sacaste dos de las importantes. Cosa que está chido. Así es. Entonces, Alejandro, ¿tú vas a ir por Goku? Así es, voy a ir por Goku, como buen antagonista que soy. ¡Perfecto! Entonces, como pueden ver, aquí está mi pantalla. ¿Y ahí la vas a poner? Ya está grabando. Muy bien. Ya la puse. Están listos, muchachos. Pícale, pícale. Tan, tan, tan. Vamos a ver qué pasa. A ver qué sale. Viene Goku. Con Yamcha. No mames, Gohan con... Con su papá verdadero. Y con Gohan. Con sus dos papás. Con la patata. A ver, veamos. Dice Gogeta que te va a salir Goku Super Saiyan 2 y Goku Super Saiyan 4. A ver si sí. Maluna, 02. Felicidades. No mames, Yamcha, güey. Maluna. Qué gusto tenerte aquí. Uy. No mames, con ese Goku de Kaioken ya con eso, güey. Ten chingan. Es que, como tengo el push to talk, tengo que hacerlo con mi meñique todo feo. Este Goku de intelecto que no sirve... Para nada. Ok, ese se pareció a mi tercer summon. Venga, uno como el primero. Es correcto. A ver, veamos. Viene Goku con Chaos. No sé si vi... Trunks, Chaos. No vi. No, no la cargaba. Veamos, a ver, a ver, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Super Saiyan 3. Super Saiyan 3. Dice Gogeta F. No mames. No, ese güey ya. Sorbet, puta, Goku, güey. Puta, güey. Ja, 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 ja. Bueno, no mames, ya pared, güey, ya con eso, güey. No, no mames. Ya le hicimos. Ya le hicimos. Ese Goku. No mames, pura porquería. Joi, güey. Dabura. Hit. Puta, ya con eso. No, ese Hit, qué, güey. Dice Gogeta, Goku sale y te doy un beso. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, va, es el tercero, a ver qué... Viene Vegeta y Whis, güey. Eso está súper chido. ¡Ay, seno! Entonces, es, 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 es el huevo. ¡A huevo! Es la primera vez que nos sale en seno. ¡A huevo! Güey, qué chingón. Ah, bueno, ese Gohan, güey. Ese Gohan que, 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 que ayuda, que ayuda. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro feature? De hecho, ese Gohan lo uso bastante. Es muy bueno, ese Gohan es muy bueno. ¡Ahí está, güey! ¡Yolas! ¡A huevo, güey! ¡A huevo! Dice Cris, llega el más guapo y el seguidor favorito. Maluna dice, ¡seno! Gogetto, te dije, te lo dije. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Gogetto! ¡Ah, no mames! ¡Doble! ¡El mismo summon! ¡No mames! ¡Guau! ¡Qué buen summon! ¡Qué peor! ¡Qué pinche suerte, güey! ¡A huevo! ¡Guau, guau, guau, guau! O sea, de verdad, sí, ahora sí, estoy impactado. Impactado. Al más no poder. Se rompió, güey. ¡Puta, güey! ¡No, güey! ¡Qué pinche somos más chingón! Dile a Gogeta. Gogeta es el que adivinó todo esto. ¡Te queda el gratis! Ahora falta el gratis y el de tickets. ¡Va, va, va! ¡Venga! ¡Tickets! ¡Venga! Ya se me cansó la mano, pero... A ver, ¿qué tal? ¡No, mames! Ya con eso, güey. Güey, ya con el summon pasado, ya. Sí, no, ya con eso, güey. O sea, no me molestaría. O sea, me encantaría sacar algo nuevo. Pero... Güey, que nos toquen summons así para el aniversario estaría muy bien. Ojalá, güey. Ah, sí. A ver, este... Este güey no... ¡Bota ya con eso! ¡Con intelecto! Todavía no lo tengo, Rainbow, entonces todavía me siento. Sirve, sirve. Exacto, ya llegamos a ese punto en donde tiene que servir. Alejandro no se le... Dice... Dice el soldado que a Alejandro no se le nota la felicidad. No, no, no. Es que él también tengo que tener el botón de push to talk y el celular, y entonces no puedo así como sacar las manos y todo eso. Oye, ¿por qué no puedes...? Pero no, no manches, o sea, qué buen maldito summon. Es como... ¿Eh? Y dice Gogeta que es un adivino. 3.0. Oye, ¿por qué no pones el micrófono normal en vez del push to talk? Va. El push to talk, ahora sí que es por maña de videojuegos y ya nos la pude quitar antes de grabar. Pegueta, Trunks... La banda entera, güey. Chapa la patata, güey. Chapa la patata. Bueno, mientras de... En otras cosas, muchachos, pues ya hoy por fin me entregué mi última cosa en la universidad, y ya teóricamente acabé la carrera, entonces ya soy licenciado. Muy bien, felicidades, Alejandro. Ahora vas a tener más tiempo para poder grabar. Sí, ya, por fin. Esto es correcto, güey. A ver, pura popó. Pura, pura, pura popó. No me quejo, güey. No me molesten en absoluto que me salga ahorita pura mierda. No, después de ese summon maravilloso. Yo ya lo tengo muchas veces, entonces... Así es. Ah, ya por fin puedo descansar mi brazo. Pero, muchachos, qué buenos, buenos, buenos summons tuvimos en esta ocasión. La verdad es que sí. Nos estuvo bien chingón. Sí, señor. Sacamos pues uno y uno, eh. Sí, tú en el mismo summon sacaste los dos, y yo en diferentes, pero sí, sacamos justo los que queríamos. Correcto, correcto. Muy bien. Así es. Pues chicos, esperemos... Está bien chingón. Esperemos les hayan salido también cosas muy buenas, como algunos ya nos contaron, y a los que van a hacer apenas summons, y si no quieren hacer summons, está bien, guárdense para el aniversario, también se vale. Así es. Y pues ahora sí que esto fue por mi parte todo. No sé si Frank va a seguir streameando, ¿no? Creo que no. Este, yo termino mi stream en poquito tiempo, pero este video se termina hasta aquí, chicos. No dejan de darle like, suscribirse al canal, comentar y compartir todo. Así es. Síganos, por favor, en redes sociales, particularmente con Twitch y con Frankie. Y como siempre, Frank, todo es pasado, pero como siempre... ¡Ahorren piedras! Adiós. Adiós.